Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va una segunda elección y si no les gustan los resultados, ¿qué vamos? ¿Una tercera? ¿Una cuarta? ¿Una quinta? ¿Hasta que les gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Bueno, nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron.